Son moscones que con esto de manera especial, se te acercan y luego dicen que no existe la Divina Providencia. Al perrito. Tiene tres perros y le han tocado cuatro huesos de plástico para perros. Y luego dicen que no existe la Divina Providencia. El calendario, la tienda tuya era de dulces. En la calle El Río tiene una tienda de dulces, de par y todo eso. Y le han tocado un calendario para marcar los días sublimes. Y como los sublimes eres tú, márcalos todos. Y luego dicen que no existe la Divina Providencia. Ay, qué miedo me da miedo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Sí, te gusta eso. Sí, sí, sí. Bastante, me gusta. ¿Qué trabajo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, tiene un bar, un bar restaurante. Y le ha tocado una galla para los clientes pesados. Cuando hay un cliente pesado, venga, bebe, venga, bebe y tal. En vez de decirle que se vaya, que quedas mal. ¡Va! ¡Va! Y se va. Y luego dice... Que luego digan que no existe la Divina Providencia. ¡Va, venga, venga! ¡Va, venga, venga! ¡Va, venga, venga! ¡Va, venga! Hacen toca en mi palpa. Para que haya gente que nos lleve a la comula. ¡Ay, para que no es dinero! Pero esta, vale... ¿La tengo que...? Que lo ha cogido de ahí. Ah, sí? Inocentemente? ¿Lo hiciste? Y tú tienes un negocio. Valver, pero en la id чesta panorama. ¡Ah, la orquesta panorama! Y la habla en la que te quiere contratar y ha tocado el commanero. no, no, no San Bocant, compadre llamamos de siempre San Bocant mirando con los serpentinas porque están en la cuerda y en todo lo más famoso son los carnavales serpentinas y luego dicen que no existe la divina providencia muy bien no falta nadie son esto, no, callo Pablo, callo Pablo, eso es estar todo el día con el viento cuidado que han salido durezas ah, si por detrás tiene otra cosa que maravilla Pablo, ahora puedes estar con el viento todos los días con los pies y luego dicen que no existe la divina provincia pues te vuelva a meter la salta no es la salta bueno, una cosa yo comparto bueno, no comparto sevillana y ¿cómo se llaman? sevillana ¿tú lo habías cogido? no un orinal no, 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 no el orinal no vale porque no sirve para los esto ya es que abortar esto es para cagarse otro otro que tenía nietos a su mujer le tocó para los nietos un ¿cómo se llama? una maropla para los nietos y luego dice que no existe la divina la divina